hola qué tal amigos en esta ocasión le traemos un tremendo adelanto y es que nuestra serie favorita está llegando a su final y aquí le presentaremos este capítulo final batuk llegará y va a secuestrar a los hijos de bondita y aniru vemos que batuk lo tendrá en sus manos también veremos que batuk tiene una apariencia bastante similar a la de aniru vemos que zampurna le dice que no haga eso pero él insiste diciendo que bondita se merece todo esto y mucho más el tío trilochan comienza a defender a bondita diciéndole a batuk que no haga eso que bondita ha sido de bendición para la familia pero batuk se enoja aún más vemos que tanto viari batuk lo ha encerrado junto con el tío trilochan en esa habitación vemos queridos amigos que el pequeño sognan también está allí y comienza a recordar cuando aniru salvó a bondita también cuando bondita se presentó varias veces en el pueblo diciendo que bondita desde que llegó a su vida fue rompiendo las reglas y que a pesar de eso siempre ha tenido la victoria por encima de cualquier cosa cuando se enfrentó a gringo cuando se enfrentó al pueblo y quedó como inocente y que siempre aniru y la familia rochaudari dieron la cara por bondita y que todo el privilegio se lo dieron a ella que bondita continuó rompiendo las leyes incluso se le dio la oportunidad para estudiar junto con los niños y esto es algo que ninguna mujer lo había logrado vemos que son más le mostró a bondita un cariño falso durante su niñez y bondita siempre lo quiso con un amor verdadero también dice que aniru siempre estuvo ahí apoyando a bondita en todos esos momentos y que ella rompía siempre cada una de las reglas y se salía con la suya pero que ya basta que ha llegado el momento en el que bondita pade y que él va a destruir todo lo que ella ama en esta ocasión se está refiriendo a los niños vemos queridos amigos que va tú tiene mucha ira y mucho odio en su corazón lo cual lo han llevado hasta este momento vemos que aniru está en silla de rueda por culpa del mismo batuc podemos ver queridos amigos que bondita está en el suelo está bastante asustada y zampurna está tratando de persuadir a batuc de que no le haga daño a los niños pero éste está insistiendo bondita al escuchar esto y saber que sus hijos peligran le ora a la diosa durga para que ésta haga un milagro y los niños pues puedan salir ileso realmente toda la familia está preocupada pues batuc se ha salido de sus escrúpulos y está haciendo muchas cosas indebidas podemos ver queridos amigos que bondita trata de abrir la puerta pero esto se le hace bastante difícil la misma zampurna está rezando pero las cosas parecen imposible vemos que batuc sonríe y se disfruta ver como bondita está sufriendo luego va a lanzar combustible desde la azotea de la casa y luego lanzará un fósforo que se va a prender todo eso en fuego y bondita quedará en medio del fuego pero afortunadamente aniru va a llegar para salvar a su amada esposa aniru estaba en silla de rueda pero la desesperación y el deseo por salvar a su esposa una vez más han causado que se sane milagrosamente y bondita ha sido salvada por aniru quien ha logrado apagar el fuego aniru abraza a su esposa y la consuela luego veremos que aniru va a romper la puerta para entrar a recatar y mientras lo hace recuerda cada momento que recastó a bondita la sacó del ira mandy pues le dio la oportunidad de convertirse en una abogada se disfrazó para poder ayudar a bondita en momento difícil la sacó pues de casa de su tía y se la llevó a londre para que pueda estudiar está recordando cada uno de estos momentos en el cual él salvó la vida de bondita y de su familia y se dice a sí mismo que ésta no será la excepción durante todo este tiempo que hemos visto la novela hemos visto que aniru ha sido capaz de todo para salvar la vida del amor de su vida bondita y para mantener en bien a su familia se disfrazó de mujer se disfrazó de dios se disfrazó pues de mago y de muchas otras cosas todo esto para salvar a la pequeña bondita y cumplir el sueño de que ésta se convierta en una gran abogada aniru lo ha vuelto a hacer una vez más y ha salvado a sus hijos y a bondita también ha recatado a toda la familia y le va a dar una tremenda lesión al joven batuc podemos ver que éste sonríe burlándose pero aniru se le acerca y le da queridos amigos tremendo sopla moco y le dice que se marche nuevamente al país donde él estaba y que se vaya de la casa porque no es bienvenido en ese lugar pues ha causado mucho problema cuando a él solamente le han dado amor y nuestra telenovela termina con bondita y aniru presentando a sus hijos delante de la diosa durga realmente me esperaba un final con un poco más de felicidad realmente aniru y bondita se merecía un momento más dulce donde nosotros como el público disfrutaramos de su amor pero no olvides suscribirte no olvides suscribirte